y y y Jorge él es Jorge Suárez y hoy tenemos aquí el show el como hashtag vivir de los videopuertos tenemos hoy una invitada muy especial alguien que para mi significa mucho porque creo que en estos casos te he hecho muy buenos a tu historia hola Carla ¿cómo estás? hola, hola, mucho gusto ¿cuál es tu rol que era por acá en el estudio? ok, muy bien mucho gusto a todos, mi nombre es Carla y pues ahorita mi rol que estoy desempeñando en este momento es el rol de para el área de COA entonces pues básicamente hacemos bueno, menos yo lidero un grupo de testers para el control de calidad de aquellos proyectos que nos llegan para disponer a esta la la